El Ocean Fest es un festival multidisciplinar donde aunamos artistas, científicos, técnicos, divulgadores y que lo que pretende es promover la cultura marina. Fundamentalmente queremos concienciar a través de las distintas actividades y experiencias que se plantean. Voy a mostrar mi proceso creativo desde el principio hasta el final, con la fase de inspiración que hablaremos aquí en el propio oceanográfico con todas las especies que tenemos aquí fuera. Creamos unas semillas envueltas en café reciclado, en arcilla. Con ello conseguimos crear espacios verdes donde no los había y que estos sean sostenibles en el tiempo. Basados en una partida de ajedrez lo que hacemos es montar una historia de teatro alrededor de ello, con música en directo, con coreografía. Poner como protagonista al mar nos preocupa mucho. El mismo mensaje que tiene el Oceanographic es decir, vale, esto es nuestra casa, tenemos que cuidarla también. A partir de lo gráfico de un mural, aquí que vamos a pintar, se va a querer llamar la atención y captar la atención de los visitantes para que de alguna manera se mentalicen de esta situación. Concienciar a la sociedad de la fragilidad de mares y océanos y la necesidad de preservar nuestro planeta. Es decir, tener muy claras cuáles son las causas y las consecuencias de este cambio climático que nos está afectando a todos. Gracias por ver el video.